Ah, ¿y este mural se hizo especialmente para la remodelación? No, para el edificio. Ah, ¿el edificio original? Sí, pues. ¿Y hubo que rescatarlo, dibujarlo de nuevo, pintarlo? Bueno, se hizo todo un trabajo de restauración, de recuperación. Tengo entendido que, no me atrevo a decir así exactamente, pero que se le construyó de alguna manera esta marquesina, todo eso. No, claro. Oye, qué bonito. No, fenómeno, fenómeno, fenómeno. Mírate esto ya, esto ya es una foto muy buena. Muy buena. Aquí está, de alguna manera, resumida la historia. Juan Mena y Adolfo Ruiz, el año 34. Perfecto. Recuerda que te dije que se había inaugurado en el 35. Perfecto. Después lo remodela. Iris. Doña Iris Valenzuela, que era arquitecta también del MOP. Yo le veo a Iris Valenzuela en el MOP, trabajando en el MOP, así como Quintalilla y Germorsilla. ¿Ah, sí? Sí. Doña Iris. Y sal casi con las mangas, la ama timbral. Ya. Y después, esta remodelación que estamos viendo, don Humberto Elias, Sebastián Lambiasi, Tomás Vestenec. ¿Qué te parece? Ahí está, toda la historia entonces. Y Felipe Bergugio que hizo la museografía. Y eso es un diseño que... El proyecto museográfico. Es para eso, es un proyecto que queda establecido en forma definitiva. Claro, lógico, lógico. Oye, ¿pero qué te parece el infarito? Está bueno, en Chemo. Está ordinario. Ameto, ahí aquí hay gente que está vendiendo pasajes de avión. Es la única línea aérea que sigue... Dos pausornos, por favor. Qué buen hall, ¿no? Dime, Confarini, dime si este hall no es extraordinario. Oye, ¿y tiene un ascensor en central? Es que este ascensor, por supuesto, es parte de la remodelación. Sí. Es nuevo. Se le puso ahora para la remodelación. Sobre todo porque había que generar los estándares de inclusividad que es un centro de arte o centro cultural para el arte, ¿cierto? Requiere cierta accesibilidad. Oye, esta escalera debe ser del proyecto original, pues. ¿Una banqueta? No, la escalera. Ah, claro, no. Esta escalera, por supuesto, es original, pues. Que es bonita, mire el... ¿El pasamano? La contra. Sí. La guata. El... El volumen. El volumen. Mira, mira, mira. Diseño edificio consistorial. Ah, este que va a ir acá al lado. Está bueno. Está bueno. Bueno, que se le hace este patio, mira, y tiene este volumen virtual que además va a servir para crecimiento, de todas maneras, lógico. Oye, qué interesante. Oye, creer en los autos del futuro, ya los tienen determinados. Es una especie como... Oye, ¿está bueno esta? Esta es una exclusiva de la institución. Una exclusiva, exclusiva. El consistorial, esta es la comuna de Cerrillo. Claro, extraordinario. Bonito este elemento. Bueno, que sea transparente. Bonito, bonito este elemento. Porque es una obra de arte en sí misma. Claro. Es una gran escultura. ¿Te acuerdas en el edificio de la Universidad Católica de Innovación? También tiene unos ascensores transparentes. Sí, sí, sí. No, muy bien hecho. Muy bien hecho. Entonces, mira qué bonito es esto de poder subir, ¿cierto? Mirando. ¿Te fijas? Mira. Saber que uno va subiendo. Tiene algo de viaje, oye. Mira, don José Balmes. A ver. Mira, ese es de la Gracia Barro. Mira. Gracia Barro, la excelentísima señora de don José Balmes. De don José Balmes. ¿Te fijas? Mira cómo... Qué bonito, oye. Qué bonito. También yo te he tenido la suerte de ver muchas exposiciones de don José Balmes y de la Gracia Barro. Fíjate cómo aparece esta cierta, esta negación, esta cruz, ¿te fijas? Y después una realidad que está como velada, ¿sí? Es alucinante. Bueno. Ah, mira, que hay una terraza ahorita, aquí es donde la gente saludaba a los que venían. Aquí es donde la gente saludaba a los aviones, por con Farini. ¿Te acuerdas tú de ese rito? Mira, y mira, mira qué fantástico cómo se recuperó la torre de control como un elemento simbólico. No se la vendieron al pisco, habría sido un gran momento para brandearla. ¿Quién? Pisco control. ¡Ay, no! Oye, no, pero mira, qué bonito ese rito que era venir a ver efectivamente y a despedir a alguien. Sí, pues ya se perdió eso. Ahora, pero mira qué fantástico este lugar para mirar este parque. Mira cómo se ven los hangares allá con Farini. ¿Los ves allá al frente los hangares? Ah, claro que sí. ¿Y eso seguirá funcionando como hangares? No, ya no. No, ya no. Me dicen que van a ser depósitos del Museo de Historia Natural. Lo calmo. Ah, y nos van a meter a nosotros cuando nos mueran. Luego. Muy pronto. Oye, genial, genial. Por suerte estuve en manos de buenos arquitectos. No, y por suerte hay que felicitar a la gente del ministerio que decidió... Sí. ...tuvo la idea de hacer esto. Mira, con Farini, ¿quién es? ¿Quién es? Pedro Lebeville. Lebeville, pues, hombre. ¿Y una foto de quién? De una acción de arte de él. Ah, hombre. A la gran es en la marcha. ¿Qué te parece? Mira. Mírate, por favor. Pura jeringas. Una especie de corona, como aludiendo, ¿cierto? A esa iconografía de los santos. Pero son puras jeringas. Es que era increíble. Oye, las yeguas del apocalipsis eran... ...fractamente extraordinarias. Yo tuve la suerte de ver acciones de arte de ellos. Así, de repente. Oye, está ahí. Está en la yegua del apocalipsis. Chile Return AIDS. Bueno, son las jeringas. Claro, güey. Ricardo y la raza, ¿Val? Mira. La Gracia Barro y José Balmes. Ahí están los dos, ¿te fijas? Juan Emar. El gran poeta, mira. ¿Has leído a Juan Emar o no? Es un poeta, ¿no? Yo la poesía, te dije con la poesía como que me... Uy, lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Mira, Diego Maquieira. Gran poeta. ¿Te acuerdas de... ¿Leíste a Diego Maquieira? Diego Maquieira, si no te lo digo poesía, ya te dije. Pero, pero no te enojes, por compañeros. Poesía, no. Mira. Mar aún sin costa. Tabla de Asunción zarpa al firmamento con los planos del paraíso y el viento a bordo de Isla de Excepción o Cabo de Horta. No. Y esto, sacame una duda. Para mí, los C. Harrier de Diego Maquieira. Para mí fue lo más importante que me pasó en la década del 80. Una poesía de él. La obra de él. El libro que tenía. Ah, un libro que se llamaba Sea Happy. Sí, claro. Maravilloso.